Gracias. 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 Vamos a hacer el pitching, que empieza aquí. Vamos a hacer el pitching, que empieza aquí. Vamos a hacer que empieza aquí y cuando llegue al último, el último va a ser el primer. Bueno, empezamos, porque si no vamos a llegar a un papel. Ya van todos los peitos, pero no van a poner los manos. Si no van a ser las dos peores siguientes. ¡Papado, listo, ya! ¡Manchos en las manos! ¡Manchos en las manos! ¡Pero ya! ¡Manchos! ¡Manchito! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!